A ver, bueno, entraste y le invocaste, qué alegría, Matías. La verdad que no lo puedo creer, fue un gran discurso de la voz, el que queríamos todo. La verdad que bueno, Felipe ahora a festejar. A festejar tranquilo ante un rival que realmente se notaron que eran protagonistas. Como te dije, por el martes, lo que nos fue a pasar, veníamos con una cancha muy difícil, que se fueran a complicar las cosas, pero si nosotros hacíamos las cosas, no íbamos a salir bien. Cuando Santi Marrioluevo trabó esa pelota, ¿vos sabías que te ibas a picar y te ibas a delante? La verdad que no me lo esperaba, pero bueno, la verdad que entró y fuimos a ver el partido. ¿Para quién este triunfo? Para toda la gente por allá, para todo el grupo. Para el partido, las palabras de...